Con esta firma se selló un acuerdo que si bien lleva varios años gestándose, ahora se vuelve oficial. La Universidad de Concepción junto al Servicio Médico Legal lograron una alianza estratégica que pretende aumentar la cantidad de alumnos que ejercen prácticas y la investigación forense a nivel de pregrado y posgrado. Cómo esto incide en la formación de nuestros estudiantes que hacen prácticas en el Servicio Médico Legal, cómo también el Servicio Médico Legal de alguna manera tiene retribución de la universidad en lo que es capacitación, por ejemplo, o en lo que es la realización de proyectos conjuntos que pueden ser de investigación. Hasta el día de hoy en su mayoría son alumnos de medicina quienes tienen la opción de aprender in situ en estas instalaciones. Sin embargo, este convenio permitirá aumentar la cantidad de carreras que podrán acceder a esta especialidad. Nos va a permitir avanzar no solo en medicina, que es la tradición que tenemos en conjunto, sino también en la odontología forense, en química, bioquímica y farmacia, antropología y también las ciencias de salud mental, psicología y psiquiatría. Cabe recordar que la infraestructura del antiguo Instituto Médico Legal estuvo varios años en la Universidad de Concepción, por lo que este acuerdo viene a reforzar la formación de nuevos profesionales en el área forense. Cabe recordar que la infraestructura del antiguo Instituto Médico Legal,